¡Largaron la sexta carrera! Última ubicación, el 8, Gran Cosway Trata de hacer la delantera dentro del número 1, El Predicador Tres cuartos de cuerpo los sigue el 2, Black Type Al pescueso corre el 5, El Casino A dos cuerpos el 6, Majestuoso Fever Al pescueso mejorando el 9, White Kill A medio cuerpo el 3, Tropical Fever A tres cuartos de cuerpo corre el 7, Pedro Navaja A dos cuerpos y cuarto por el centro a cancha el 8, Gran Cosway Los últimos 920 Por fuera el 5, El Casino, el pescueso de ventaja los sigue el 1 El Predicador a un cuerpo y medio el 6, Majestuoso Fever A medio cuerpo paleteando el 2, Black Type A medio cuerpo por fuera el 9, White Kill A un cuerpo corre el 3, Tropical Fever A medio cuerpo por fuera el 7, Pedro Navaja Los últimos 600 metros comienzan a volcar el codo Los de la sexta ya están en la recta final El 5, El Casino Un cuerpo de ventaja lo sigue adentro el 2, Black Type Tercero por fuera el 6, Majestuoso Fever Cuarto corre el 3, Tropical Fever Quinto el 7, Pedro Navaja a los últimos 300 metros El 5, El Casino en la cabeza lo sigue adentro el 2, Black Type Por fuera el 6, Majestuoso Fever Abierto descuenta el 7, Pedro Navaja a los últimos 150 metros Adentro el 2, Black Type Por fuera corre el 7, Pedro Navaja en el medio el 6, Majestuoso Fever En los últimos 40 metros Volvió por dentro el 2, Black Type gana la sexta Y cruzaron el disco El 5, Virgen Del guerrero Gracias. Gracias.